En este momento la administración municipal, como todos conocen, estamos con una minga indígena desde el lunes 30 de octubre. Es por esto que la administración municipal ha activado el plan de contingencia para afluencia masiva de personas. Se están haciendo una serie de seguimientos en vigilancia epidemiológica. En primer lugar, se activó el protocolo de vigilancia en enfermedades transmitidas por alimentos y en enfermedad diarreica aguda, que son los eventos que más se presentan cuando hay manipulación de alimentos. Además de esto, el municipio ha dispuesto de cuatro unidades sanitarias para evitar algún brote y se les está suministrando agua potable y se les está suministrando agua para el manejo del uso de los baños. Otra medida que ha tomado el municipio a través de la IPS Hospital San Carlos, Empresa Social del Estado de Saldaña, ha sido tener conversaciones con la EPS Pijao Salud para tratar de establecer un convenio donde en algún momento alguna de las personas que se encuentran en la minga necesite atención en salud. Vamos a tener una buena atención por parte del Hospital San Carlos, debido a que la EPS Pijao Salud va a estar atenta a la atención de la población indígena. Y estamos haciendo promoción y prevención y demanda inducida. Solicitamos ya a los líderes indígenas un listado de los niños, adultos mayores y gestantes que se encuentran en la minga para hacer demanda inducida con respecto a vacunación y para mirar población vulnerable que tengamos en esta minga. ¿Ustedes ya hicieron un acercamiento con los indígenas para tomar estas medidas? Sí, precisamente todos los días nos estamos reuniendo en horas de la mañana. Esto lo hacemos todos los secretarios de despacho, lo hacemos con el alcalde municipal, lo hacemos con la Policía Nacional y con el Ejército. Ellos todos los días nos dan el reporte de lo que pasa a diario y estamos en contacto todo el tiempo con ellos. ¿No ha habido hasta el momento ningún inconveniente? Hasta el momento ninguno. Adiós, gracias.